No te veo, pero te siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso, Cristo creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti, santo, bueno, como es que no te veo y te siento. Dios de amor, mi primer lugar, aunque otros no te piensen, yo te pienso, yo te pienso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a todos los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y viadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Cuando Dios el Padre nos creó, en el principio, en aquel momento, donde el tiempo todavía no tenía su poder destructivo. Cuando Adán, creado, allí en el jardín Edén, no sabemos cuánto tiempo estuvo con el Señor. En aquel lugar que nosotros conocemos como el paraíso, Edén. Puede ser que fueron pocos años, cientos de años, miles de años o millones de años. Porque el tiempo no se contaba como nosotros conocemos ahora el tiempo. El tiempo se conoció en cuanto a los días, para explicar y demostrar la creación de Dios el Padre. Pero el tiempo todavía no tenía su poder destructivo. Cuando Adán y Eva fueron echados fuera del jardín Edén, a partir de ese momento, a partir de ese momento, el tiempo empezó con su poder destructivo en el cuerpo y en la vida de Adán y de Eva. En aquel momento, cuando el ser humano salió del jardín Edén, todo lo que Dios el Padre había preparado, su amor, su presencia, todo lo que Él había preparado, ya no estaba al alcance del ser humano. Con su propio sudor, dijo el Señor, ahora tienes que trabajártelo. Antes, todo era gratuito. Gratuito por su relación, la santidad, el momento que había allí con el Señor. ¿Qué es lo que pasó en aquel momento? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Qué fue lo que provocó el pecado? El pecado provocó una distancia, una distancia, un abismo, entre el Creador y la creación. Cuando el ser humano le dio la espalda al Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, un abismo grandísimo, tan largo y profundo que ningún ser humano de este lado podía alcanzar el otro lado donde estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero aún eso, aunque existía ese abismo, Dios el Padre nunca estuvo lejos de nosotros. Estuvo cerca, cerca de ti está la palabra, como dice la carta de los romanos, cerca de ti, de tu corazón y de tu boca. Fuimos nosotros los que nos alejamos. No el Señor, el Señor siempre estuvo cerca. Y cuando Dios el Padre, de nuevo, quiso restaurar esa relación con el ser humano, era necesario que el poder de ese abismo, el poder destructivo de esa separación que se llamaba pecado, era necesario eliminar ese poder. Pero, ¿cómo se podía eliminar ese poder que nos separaba? La solución era que Dios el Padre, Él tomó la iniciativa. ¿De qué forma? Ya que nosotros no nos podíamos acercar a Él, Él se nos acercó a nosotros. Pero de una forma que nadie esperaba. Dios se hizo hombre. La encarnación. La encarnación. De aquel que en el cielo era llamado Dabar. En hebreo, Logos. En griego, El verbo. El verbo vino. El verbo fue enviado. Como dice el Salmo 107, versículo 20. Él envió su palabra y lo sanó a todos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Él vino a la tierra, Él se convirtió y Él fue enviado como el segundo Adán. El primer Adán nunca experimentó lo que significa ser un bebé, un adolescente. Pero este segundo Adán, Él vino para vivir nuestra vida, para recibir nuestro castigo, para morir nuestra muerte, pero para convertirse también en nuestra justicia. Todo lo que Dios el Padre había preparado en su infinito amor era imposible alcanzar para nosotros. Era imposible. Por eso Dios el Padre, su solución fue esta. Enviar a una persona y poner todo el riesgo sobre esa persona. Porque tenemos que saber una cosa. Cuando Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo de Nazaret, tenemos que saber que había un peligro. Había un peligro. El peligro era que probablemente era posible fallar, sí. Claro. Era posible fallar, sí. Pero Jesucristo no falló. Él nació santo, vivió santo, actuó santo, y cuando fue condenado, Él fue condenado no por sus pecados, sino por los nuestros, por nuestros pecados. Y cuando Jesucristo murió allí, en la cruz, a la puerta de Jerusalén, allí Dios había terminado. Terminado con el pecado. ¿Por qué? Porque como dijo Jesucristo en aquel momento cuando dijo consumado es, ese era el momento donde Dios pagó todas las consecuencias por el pecado. aquel que no conocía pecado fue hecho pecado por nosotros. Para que nosotros que no conocíamos la justicia fuésemos hechos justicia. ¿Qué es lo que pasó en aquel momento? ¿Por qué la cruz de Jesucristo es tan importante para nosotros cristianos? ¿Qué es lo que pasó en aquel momento en aquella cruz? Habían tres, pero en esa cruz del medio. ¿Qué es lo que pasó? En ese momento cuando Jesucristo fue condenado, cuando Él fue condenado a muerte por los romanos y por los sumos sacerdotes, lo que nadie sabía era que justo ese momento por esa razón tienes que imaginarte una cosa. Todo bebé que nace nace para vivir. Jesucristo fue el único bebé que nació con el propósito de morir. imagínate, Jesucristo nació para morir. Todo eso era el propósito de su vida, el Cordero de Dios. A Jesucristo le llamaban y le llaman el Cordero de Dios. Ese Cordero que iba a tomar todo el pecado por nosotros. y cuando Jesucristo murió allí en la cruz lo que nadie sabía era que se estaba cumpliendo lo que 700 años antes el profeta Isaías ya había profetizado. Él profetizó que iba a venir un hombre un hombre que iba a llevar todo el pecado todo el pecado toda la maldad todo el castigo iba a venir sobre ese hombre. Nadie se dio cuenta que en aquel momento allí en la puerta de Jerusalén cuando Jesucristo fue crucificado Dios derramó todo el castigo que tenía que venir sobre nosotros lo dejó sobre su Hijo Jesucristo para que su muerte fuese nuestra muerte. Esos tres días de separación que Jesucristo estuvo en el Hades eran simbólicamente la eterna separación entre el hombre pecador y el Dios Santo. Pero el tercer día Jesucristo resucitó. Jesucristo ha resucitado. Y como dice el apóstol Pablo muy bien dice que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados pero resucitó por nuestra justificación. Ahora nosotros tenemos que saber una cosa la ley de Moisés iba hasta la muerte detrás de la muerte ahí la ley termina. El apóstol Pablo dice un ejemplo muy bueno cuando él dice en Romanos 7 él toma el ejemplo de una mujer y de un hombre y él dice que el hombre dice o un buen ejemplo el matrimonio pues hablo a los que conocen ley que la ley se enseñara del hombre entre tanto que vive la ley la ley religiosa el legalismo la ley sólo es válido mientras uno vive pero qué pasa si uno muere y resucita pregunta ¿de nuevo la ley tiene poder sobre él? No detrás de la muerte no viene la ley detrás de la muerte viene la gracia la resurrección de Jesucristo es el principio de la vida bajo la gracia por eso el bautismo es tan importante porque cuando una persona se deja bautizar y no es sólo algo simbólicamente el bautismo es muy importante porque en el bautismo nosotros pasamos en pocos segundos lo que Jesucristo pasó tres días el apóstol Pablo dice en el momento que uno es sumergido bajo el agua es como si lo hubieran enterrado y en el momento que sale del agua es como una resurrección por eso la ley pierde su poder en el momento del bautismo el bautismo es muy importante muy importante porque el bautismo me enseña el fin de la ley y el principio bajo la vida la dirección del Espíritu Santo que es la vida bajo la gracia el apóstol Pablo dice porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive pero pero si el marido muere ella queda libre de la ley ella queda libre de la ley así que si mientras el marido muere o mejor dicho si el marido vive y ella se une a otro hombre será llamada adultera pero si su marido muere ella es libre de esa ley esa ley que ataba esa mujer a ese hombre y ya no es llamada adultera entonces dice el apóstol Pablo así también vosotros hermanos habéis muerto a la ley habéis suido como mediante el cuerpo de Cristo para que sea este otro de quien de aquel que resucitó de los muertos a fin que llevemos fruto para Dios el apóstol Pablo dice que el ser humano estaba atado a esa ley quieras o no quieras o no el poder de esa ley está todo sobre todo hombre mujer ser humano que no conozca a Jesucristo hasta el momento porque conocer a Jesucristo es conocer la vida detrás de la muerte esa vida que le llamamos la resurrección porque muchas religiones hablan de la vida eterna pero Jesucristo no habló de la vida eterna como de algo que viene sino como algo que se recibe ahora ser creyente ser cristiano un discípulo de Jesucristo significa vivir en la calidad de esa nueva vida cuando tú y yo vinimos al Señor Jesucristo Él nos perdona en el momento que Él nos perdona Él nos corta nos libra del poder de la ley de la ley destructiva de la ley de Moisés entonces empezamos a vivir bajo ese gran regalo que significa la gracia la gracia de Jesucristo ¿qué significa eso? la gracia ¿y por qué la gracia es tan importante para nosotros cristianos? tenemos que saber algo sobre la santidad de Dios y voy a intentarlo porque tenemos que saber que nuestro lenguaje nuestro lenguaje no da no es lo más adecuado para poder explicarlo hay algo que comprende las cosas que es la fe por fe comprendemos por fe sabemos la fe comprende lo que Dios nos quiere decir porque es una comunicación de espíritu a espíritu para que nosotros nos podemos acercar a Dios el Padre para que nosotros podemos vivir en relación cercana amorosa con Él ese pecado tiene que desaparecer pero no solo eso sino también el Dios Santo y tenemos que saber algo de la santidad de Dios la santidad de Dios el Padre no es algo que Él tiene sino Él es su palabra por ejemplo dice Salmo 12 versículo 6 dice su palabra es santa siete veces purificada o en Juan 17 versículo 17 Jesucristo oró y pidió por nosotros y dijo santificalos en la verdad tu palabra es la verdad la palabra de Dios es santa por eso para nosotros cristianos es muy importante leer en voz alta la Biblia porque el poder de la santificación se desata sobre nuestra vida Dios el Padre es santo 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 como dice en Isaías capítulo 6 que todos los seres vivientes delante del trono de Dios día y noche claman Kadosh 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 santo 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 es el Señor ¿qué significa eso santidad? no es fácil para nosotros comprender santidad santidad es la naturaleza de Dios el Padre él no es santo por lo que hace sino por lo que es Jesucristo él es el santo de Israel hasta los demonios reconocieron que Jesucristo era el santo el santo de Dios el único santo ¿qué significa ser santo? santo tienes que imaginártelo significa estar apartado apartado de todo lo que es sucio eso es santo estar apartado lejos de todo lo que puede contaminar a uno santidad es la naturaleza de nuestro Dios Padre pero para que nosotros nos podemos acercar a él él tuvo que regalarnos esa santidad ya que nosotros no pudimos hacer nada para recibir esa santidad sabe querido oyente es imposible para el ser humano de propio esfuerzo intentarse el santo no importa cuántos cultos cuántas misas tú visitas no importa tu esfuerzo religioso no no lo vamos a conseguir porque para alcanzar esa santidad tiene que suceder primero algo primero tiene que haber un perdón tiene que haber alguien que te borre todos los pecados y que luego te permita acercarte es lo que hizo Jesucristo él dio su vida por nosotros para que nosotros por su gracia purificados con su santa santísima sangre nos podemos acercar a Dios él nos dio su santidad para que nuestra vida se convierta en una santificación una cosa es la santidad otra cosa es la santificación me explico santidad es el regalo que Dios te hace y santificación es el estilo de vida que tú y yo llevamos entonces el Padre nos dio su santidad para que nos podemos acercar hay personas que dicen que si uno vive en la gracia entonces ya no tiene que vivir en santidad y no hay cosa más lejos de ese pensamiento y más erróneo de lo que te puedes imaginar déjame explicarte por qué porque para que tú recibas la gracia de Dios primero hay que solucionar un problema es el problema de la justicia de la santidad pero como tú y yo vamos a ser justos como tú y yo vamos a ser santos si es completamente opuesto a nuestra naturaleza es diametralmente opuesto a nuestra naturaleza por eso ya que tú y yo no podemos ser santos por nuestra propia fuerza la única solución es que Dios no lo regale pero antes que Él te regale su santidad el problema de la justicia tenía que ser solucionado ¿por qué? Dios es justo y la paga del pecado es la muerte por eso para que nadie te pueda acusar detrás de ser cristiano por eso dice la Biblia que hemos vencido a Satanás a través de la sangre de Jesucristo aquel que acusa a los hermanos la hemos vencido ¿por qué? porque Jesucristo era santo de naturaleza nosotros somos santos por la gracia Él era justo por naturaleza y nosotros lo somos por la fe como un regalo por eso Dios el Padre cuando Él quiso compartir con nosotros su santidad y queridos la gracia de Jesucristo es la única forma de poder vivir en santidad y déjame explicarte por qué porque el propio esfuerzo le es imposible para nosotros ser humano es imposible imposible hagas lo que hagas tú y yo no lo vamos a conseguir la única forma de tener esa santidad en nuestra vida es que Dios nos lo regale pero antes que Él nos regale esa santidad primero hay que solucionar el problema del pecado por eso cuando Jesucristo vino a la tierra y en el momento que Él fue crucificado tu pecado mi pecado toda nuestra enfermedad toda nuestra rebelión dice la Biblia vino sobre Él y Él pagó por nuestros pecados para que nosotros ahora seamos partícipe de su naturaleza de su justicia y de su santidad es importante saber que en los ojos de Dios en el momento que tú le sigues a Jesucristo en el momento en el momento que tú le sigues tú eres santo ¿por qué? por tu comportamiento no la única forma de recibir la santidad es por la gracia significa ya que nosotros no lo conseguimos por nuestro propio esfuerzo en el momento que tú aceptas a Jesucristo como Salvador en ese momento Dios el Padre te regala toda la santidad por eso vivir en la gracia es la única forma de poder vivir en santidad ¿y por qué la santidad es tan importante? porque por ejemplo la santidad te aleja te separa de todas cosas sucias no la santidad que tú haces no, no, no sino la santidad como un regalo como dice y hemos aprendido en Titus capítulo 2 versículo 11 que la gracia de Dios se manifestó se manifestó para todo ser humano ¿cómo? enseñándonos para que nosotros por la gracia podemos renunciar a toda cosa sucia y vivir piadosamente como dice la Biblia por eso nosotros cuando decimos o el apóstol Pablo habla de los santos él no está hablando de ciertas personas como nosotros conocemos Santo Antonio Santo Pangracio y esto y lo otro no, no, no ¿qué significa y quién es santo? santo es toda persona que cree en Jesucristo la fe en Jesucristo nos santifica la fe en Jesucristo nos salva la fe en Jesucristo nos sana la fe en Jesucristo nos purifica pero verdadera fe no la fe como una cultura sino teniendo una relación verdadera con el Señor por eso vivir en la gracia es vivir en el regalo de la santidad la santidad nosotros no la podemos trabajar no la podemos provocar la santidad es un regalo la santidad es un regalo pero antes que esa santidad venga a nosotros tiene que haber otra cosa que es la justicia ¿qué significa eso? que Dios el Padre te justifica no tienes deudas espirituales en el momento que tú y yo creemos en Jesucristo en el momento que le pedimos al Señor perdón en ese momento Él nos perdona pero la Biblia no dice muy bien como Dios nos perdona Él nos perdona Él nos purifica con la sangre de Jesucristo es la sangre de Jesucristo que nos santifica es la sangre de Jesucristo que nos purifica la sangre de Jesucristo tiene un poder impresionante ¿por qué esa sangre es tan importante? tenemos que saber que en el Antiguo Testamento cuando Moisés por ejemplo cuando él recibió la orden del Señor de celebrar la Pascua el Peshach dice que toda familia necesitaba un cordero y que de la sangre de ese cordero luego se pintaran los tinteles de la puerta para cuando venga el ángel de la muerte ya no puede entrar a esa casa porque ve esa sangre de ese cordero sabes tienes que imaginártelo cuando vino la muerte a la casa de Egipto y tocó las puertas de los israelitas a través de la sangre del cordero los israelitas podían decir la muerte ya vino a esta casa pero ¿cómo? la muerte la resurrección de Jesucristo por eso cuando nosotros conocemos a Jesucristo la sangre de Jesucristo nos protege la sangre nos purifica tú y yo hemos recibido la santidad pero no por tu propio esfuerzo la santidad a nuestra vida no viene por nuestro propio esfuerzo religioso la santidad es un regalo un regalo de Dios la santidad y el estilo de vida que tú y yo llevamos se llama santificación santidad es lo que Dios provoca en ti y santificación es lo que tú haces con esa vida por eso nosotros hemos recibido la santidad no por obras no por propio esfuerzo tampoco eres santo por la razón como tú te vistes la vestidura no te hace santo ni tampoco tu mirada lo que nos santifica es el Señor Jesucristo Él nos perdona Él nos lava con su preciosa sangre y cuando su sangre nos purifica entonces en ese momento vivimos bajo la santidad y la gracia de Jesucristo por eso querido oyente tú y yo somos santos no por lo que nosotros hemos hecho no 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 sino por lo que Él hizo la salvación viene de una persona Jesucristo el Hijo de Dios el perdón viene de una persona de Jesucristo el Hijo de Dios todo todo lo que nosotros necesitamos o como dice Salmo 87 versículo 7 todas mis fuentes están en ti todas mis fuentes la fuente de la de la salvación del perdón y la fuente de la santidad de Dios por eso tú y yo podemos ponerlo todo en la mano del Señor confiar en Él porque en Jesucristo está la salvación en Jesucristo está la solución y todo lo que nosotros necesitamos es vivir y tener a Jesucristo en nuestro corazón por eso querido oyente quiero hacer una oración con todos aquellos que quieran entregar su corazón a Jesucristo en este día y recibir por su gracia y por su amor esa naturaleza que la Biblia le llama santidad si tú quieres recibirlo te invito a que ores conmigo que digas Señor Jesucristo quiero darte las gracias por tu perdón por tu vida y por tu sacrificio por mi Señor y te pido Señor Jesucristo que tú me perdones todos mis pecados tú eres el único que me puede perdonar y te doy la gracia Señor Jesucristo que tú me limpias y me purificas de todo pecado te doy las gracias que tú me has salvado que tú me has perdonado y que tú me has santificado Señor Amén yo quiero invitar que me acompañáis a esta adoración esta adoración que expresa tanto la santidad la naturaleza de Dios y la santificación a través de Jesucristo Amén 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 Dinames Radio, aquí de nuevo con vosotros En Dinames Radio, Pastor Juan Cano Tuvimos una semana que estuvimos en México Estuvimos visitando México Unos amigos, unas iglesias Amigas que tenemos allí en Centro Vida Las Lomas, con la pastora Lourdes Y en Toluca estuvimos también Visitando al Pastor Renaldo Allí de la iglesia Centro Vida Internacional Allí en Toluca México, un país precioso Y impresionante cuántos cristianos existen Allí en México Y el gran trabajo que están haciendo Impresionante